Era el partizán y luego copiaba una bandera y dibujaba una espía. Esto me suena todo el menos tracó. Son temente que los de los míos escapó. Escapó. Pero, oló. Fos dos Erick que era escrit. Era una llora sonant, que era sot cullera, ricordant. Me lo amarré yo, y ese dos Erick ha entrado ahí sot. Y luego la salient dentro a Kurt Nostra. Y me maté con aquella letra. Era el Pimper, que era sot, que era limparo. Y luego lo dejó y se... cosa escritse. Y luego el partizán que era allí escribía que era una espía. Que estaba en su tanto al TOL, que en vez se hablaba con esa espía. Y luego era un fortaporte del gran. Y luego lo hizo. Ahora se lo quedó, me maté. Y luego me maté. Se lo quedó sin huir encima, he tirado ahí la cabeza. Se la cara de la cabeza haciaITT le enfoque, y luego se lo quedó un poco. Trabajos tocó. Y luego ha podido traersos aquí. Qué bien. Pero pues está bien. Está bien. Está bien, para ver si complicaba de nuevo en vivo de las orejas. Pero ya en dos orejas más de las puro funería. Y tú perdiste. Tu que estás ahí, te pides. Había un buen día, así. No me recuerdo. Sí, sí. Un buen día, con la espina. Ahora que fue en Roma, sí. Ah, sí, sí. Porque ahora fue un día, pero no. Me estoy seguro, pero no. Así.